El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, señaló que en la actualidad no hay motivo para una vacancia presidencial, figura que está establecida en el artículo 113 de la Constitución. Asimismo, el líder y fundador de APP reconoció que no existen los votos suficientes para impulsar una ruptura del mandato presidencial. En su opinión, tras el voto de confianza al gabinete Torres, advirtió que lo que necesita el Perú es estabilidad política para que las empresas puedan invertir y generar empleo. Acuña expresó su esperanza en que el gobierno cada día haga una mejor gestión de la mano de funcionarios con mejores perfiles. César Acuña, desde Arequipa, dice que no hay motivo ni votos para vacar al presidente Castillo. No hay motivo ni votos. Ni sí ni no, sino todo lo contrario, más o menos. Creo que definitivamente sabemos que es imposible. No hay los votos, no hay los votos, no se lograría. Y espero pues que este gobierno cada día haga mejor gestión, cada día se rodee de mejores personas, con mejores perfiles. Y eso le va a ayudar al gobierno. Esperemos que eso le ayude a mejorar. César Acuña también dijo que necesitamos un presidente más de lo antes que pueda consensuar, que sea proactivo y no como los que hemos tenido en los últimos años. Sobre la visita a Palacio de Gobierno de la congresista Heidi Juárez, dijo que no hubo nada irregular porque ella solo acompañó a su papá. Escuchemos. Primero que yo me he sorprendido, pero no es porque lo quiera defender, pero yo he hablado con ella ya. Había dos jóvenes periodistas que solita Lara y trabajaban con ella y luego pasó a trabajar con Pedro Castillo. Entonces estos dos jóvenes lo invitaron a su padre Heidi para que vaya a saludar al presidente. Entonces ella como hija lo que hizo es acompañar a su papá. En otro momento César Acuña sostuvo lo siguiente. Nuestro partido ejerce con realismo el control político. Mis declaraciones de Arequipa van en ese sentido. Será difícil conseguir los 87 votos para la vacancia. Sin embargo, nuestra bancada apoyará la moción respectiva. No se debe jugar con las expectativas del pueblo y actuar seriamente. Al ver estas declaraciones, ahí está, tiene una oportunidad para una gran gestión, gran gestión, imagínense. Vean a Pedro Castillo, escúchalo hablar y luego imaginen una gran gestión. Y de pronto, de repente, hace unos minutitos nomás, aparecen los tuits. ¿No? Parece que él se ha dado cuenta de lo que ha dicho y ha tuiteado lo siguiente. Hace 13 minutos nomás, 15 minutos. Nuestro partido ejerce con realismo el control político. Mis declaraciones de Arequipa van en ese sentido. Será difícil conseguir los 87 votos para la vacancia. Sin embargo, nuestra bancada apoyará la moción respectiva. Y más abajo dice, no se debe jugar con las expectativas del pueblo y actuar seriamente. A ver, todo eso ha pasado hoy. Entonces, ha sido Acuña malinterpretado en esta especie de declaración de amor, porque la declaración de la tarde es una declaración de amor, señor Acuña. Usted aparece arrojándose a los brazos de Pedro Castillo, de manera absolutamente rendida. Es imposible la vacancia, no tenemos los votos, no se logrará y ojalá que el gobierno se revede de las mejores personas y cada día haga una mejor gestión. Bueno, eso solo puede decirlo un fan enamorado de Castillo. Eso podría haberlo dicho, no sé, de pronto Bermejo, de pronto Bellido, ¿no? De pronto Kelly Portalatino, Dina Boluarte, pero César Acuña Peralta diciendo, no vamos a pelear esta batalla, vamos a arrugar, no vamos a poder, somos muy chiquitos. Qué raro, ¿no? Qué raro que el pequeño gigante de la educación peruana haya hecho esta declaración. Pero todo indica que se acaba de rectificar, porque ahora está diciendo que su bancada apoyará la moción respectiva. ¿Y cuál es la moción respectiva? Es la moción simplemente para que se admita a debate la moción de vacancia, nada más que se admita a debate y Pedro Castillo, con su abogado, acudan a responder preguntas. Acuña vuelve a tener una decisión bastante contundente con respecto a Castillo y su permanencia en el poder. ¿Crees que no hay motivos para abacar al mandatario pese a los constantes cuestionamientos en su contra? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.